... ... ... .... ¡Vamos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Aguantar el marco! ¡Vale! 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 ¡Sequid para adelante! ¡Sequid para adelante! ¡Play! 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 ¡Sequid! ¡Sequid! ¡Vale! 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 ¡Ahí va! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Play! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡No te ¡Címonos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Dale, marca! ¡Dekine! ¡Dekine! ¡Dekine, Diego! ¡Dekine! ¡Fuele, fuele! ¡Fuele! ¡Fuele! ¡Falpado! ¡Fuele! 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 ¡Fue ¡Eh! ¡Marco! ¡Marco! ¡Atrás! ¡Quitando el infante! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Marco! ¡Dale!